Como voy a decirle a tu corazón que te quiero tanto Como voy a explicarle a mi corazón que te extraño tanto Como voy a decirle a tu corazón que yo sufro tanto Como voy a explicarle a mi corazón si muere de llanto Ven mi dulce miel, ven no seas tan cruel Sé que tú me quieres y que mueres por volver Tenme compasión y tente compasión Sé que a los dos pues nos duele el corazón ¿Cómo voy a decirle a tu corazón que te quiero tanto? Como voy a explicarle a mi corazón que te extraño tanto Como voy a decirle a tu corazón que yo sufro tanto Como voy a explicarle a mi corazón si muere de llanto Ven mi dulce miel, ven no seas tan cruel Sé que tú me quieres y que mueres por volver Tenme compasión y tente compasión Sé que a los dos pues nos duele el corazón Ven mi dulce miel, ven no seas tan cruel Sé que tú me quieres y que mueres por volver Tenme compasión y tente compasión Sé que a los dos pues nos duele el corazón Pelúselo, pelúselo